Silvia Pinal reveló la verdad sobre su supuesto Alzheimer que está padeciendo. La famosa actriz Silvia Pinal, una gran actriz del cine mexicano y de la pantalla chica, respondió a los rumores de que padece la enfermedad crónica degenerativa Alzheimer. Fue precisa al responder, ¿Que yo tengo Alzheimer? Bueno pues no sé, hay que hacerme pruebas seguramente para que estén contentos de que no tengo Alzheimer. Silvia Pinal contó que ante la pandemia de coronavirus, se mantiene encerrada en su hogar. Estar en mi casa sí, no es la idea, pero no he salido para ningún lado. Estoy con cuidado nada más, yo me encuentro bien, estoy en mi casa viendo qué hago y si salgo a la calle, salgo con el cuidado que tengo que salir porque ahorita está todo muy raro. Recordemos que anteriormente la querida actriz fue hospitalizada por problemas en la vejiga. Al respecto mencionó estar recuperada por lo que no tiene la necesidad de estar en constantes revisiones médicas. No, realmente no las necesito. Cuando me siento con necesidad de ver al doctor, obviamente voy a verlo, pero de estar constantemente con el doctor, no afortunadamente. Por lo que afirma estar cuidando su salud, pero sobre todo cuidándose del COVID-19.